Aquí estoy viendo cómo dice que para los cuadros. Y tiene que ir a los dos lados. Suave, ¿eh? A los cintirones, no tiran las de vitro. ¿Esto no? Más poco a poco con la trasera, más poco a poco, ¿lo bien? ¿Qué es lo malo? ¿Toma lo cojones? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué? No metedle rodillas, por dios, rodillas no, por dios, ¿eh? ¿Qué? Pásalo, puede meterle tanto rodillas, por dios, ¿eh? Si le metemos rodillas, va bien. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Al menos a mal, ¿eh? No, que se distra, vámonos. Elegal, me alegano. Gracias. Gracias.